No hay un lago negro y un lago blanco y un lago blanco Hay un lago inmenso lleno de fango lleno de fango No hay silencio negro ni llanto blanco ni llanto blanco Hay solamente silencio y llanto silencio y llanto No hay un campo negro y un campo blanco y un campo blanco Hay un campo inmenso para sembrarlo para sembrarlo No hay quejido negro ni canto blanco ni canto blanco Hay solamente quejido y canto quejido y canto Chisne cuello negro Chisne cuello negro Chisne cuello blanco Que se va ligando Que se va negando Alegría y llanto Chisne cuello negro Chisne cuello negro Chisne cuello negro No hay un cielo negro Y un cielo blanco y un cielo blanco Hay un cielo inmenso para mirarlo para mirarlo No hay sendero negro ni llanto blanco ni llanto blanco Hay solamente sendero y llano sendero y llano No hay un mundo negro y un mundo blanco y un mundo blanco Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo No hay camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco Hay solamente camino y paso, camino y paso Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Que se van queriendo Que se van besando Alegría y llanto Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Cisne cuello Cisne cuello